Hoy, shortly before 10 o'clock at 9.47 a.m., el Departamento de Los Angeles County Fire Department recibió una llamada 911 de un helicóptero potencial y un fuego de pared. El domingo 27 de enero del 2020 fue un día muy triste. No tan solo para los seguidores del básquetbol, sino para todos los que amamos el deporte. Ese día murió Kobe Bryant. Y en esta edición de Reporte Rápaga, les vamos a compartir cómo las redes sociales y la tecnología jugaron un papel sumamente importante para dar a conocer este triste suceso. Breaking news on this Sunday afternoon, five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant, murió earlier this afternoon en Los Angeles en un helicóptero. Los reportes están en cuenta de varias víctimas. Kobe Bryant en ese helicóptero. La muerte de Kobe Bryant no solo conmocionó a la comunidad del básquetbol, sino al mundo entero. En la historia reciente y en especial desde que las redes sociales dominan los medios de comunicación, no había ocurrido el deceso de una celebridad que nos conmocionara de esta forma. Y las plataformas sociales se encargaron de viralizar este suceso. Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero a la mañana del 27 de enero. La noticia fue dada a conocer inicialmente por el medio TNC y aunque al principio todo era incertidumbre, lo que comenzó como un rumor pocos minutos después fue confirmado por las autoridades. A partir de ese momento, se vería una cobertura informativa como nunca antes. Medios tradicionales y diferentes canales digitales comenzaron a dar detalles de la tragedia. Si bien en la época moderna hemos perdido a personalidades, deportistas, artistas y celebridades, jamás se había visto una reacción de tal magnitud como la que se dio a partir de la muerte de la estrella de los Leipers. Y las redes sociales fueron el principal medio por donde la mayoría de la gente se enteró de la noticia. Al mismo tiempo que las grandes cadenas y medios de comunicación utilizaron sus salidas en redes para dar los pormenores y actualizar todo lo que se sabía sobre el accidente que le costó la vida a Bryant. Ese domingo, la cantidad de información fue abrumadora. Desde noticias falsas sobre el accidente hasta detalles sobre la aeronave en la que volaban los pasajeros, las condiciones del clima y todo lo relacionado al vuelo y su trayectoria. Conforme transcurrió el día, conocimos el nombre del piloto y de los otros siete pasajeros que acompañaban a Kobe. Y la conmoción fue aún mayor cuando se confirmó que la pequeña hija de Bryant, Gianna, estaba con su padre en ese fatídico vuelo. A diferencia de años atrás, hoy en minutos podemos conocer los pormenores de un suceso de impacto global, tal y como fue la muerte de Kobe Bryant. Y fueron también los medios sociales los que sirvieron para que diversas personalidades de todos los ámbitos compartieran sus sentimientos y pesar por la muerte de esta leyenda del básquetbol. Twitter, Instagram, canales online y diversos medios mostraban las reacciones y entrevistas de todos aquellos que expresaban su tristeza y conmoción por la temprana partida de Kobe. Y el internet también sirvió para que nuevamente emergieran diversos momentos de la trayectoria y vida de Kobe Bryant. A través de nuestros teléfonos podíamos ver y compartir videos de los momentos más memorables del basquetbolista. Y por ejemplo, muchos conocieron por primera vez que Bryant también había ganado un Oscar por su cortometraje Dear Basketball. Ha pasado más de un mes de que Kobe se adelantó en el camino. Y al igual que las grandes leyendas, Bryant se fue joven y aún con muchas cosas por hacer y sueños por concretar. Sin embargo, todo lo que logró dentro y fuera de la duela estamos seguros que jamás se olvidará y permanecerá como un legado. El legado de una de las grandes estrellas del deporte mundial que quedará plasmado y almacenado por siempre en los archivos de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!